El alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha recibido hoy en el Ayuntamiento a las tres jugadoras de la agrupación deportiva Alcorcón Fútbol Sala Femenino que el pasado fin de semana consiguieron en Gondomar, junto a la selección española, la primera Eurocopa Femenina de Fútbol Sala de la Historia. El regidor ha invitado a Vanessa Sotelo, Irene Samper e Isabel García a firmar en el libro de honor del Ayuntamiento de Alcorcón. Además, el alcalde ha hecho entrega a cada una de ellas de una placa conmemorativa en reconocimiento a su esfuerzo en el Campeonato de Europa y a los resultados obtenidos. Por su parte, las jugadoras han afirmado que es un honor representar a la localidad defendiendo los colores de la agrupación deportiva Alcorcón Fútbol Sala Femenino.